por aquí tenemos los kitchen duo de la línea accesorios y multifuncional para la cocina y la mesa lo vamos a poder utilizar individual o a pares tienen un largo total de 30 centímetros y es tan bueno por ese sentido de que lo podemos encastrar en uno de sus extremos y utilizarlo juntos o bien cada una por separados en este caso tengo el de cuchara dentada y cuchara para servir también en encastramos aquí y podemos utilizarlo como pinza juntos o para sacarlo también el mismo movimiento ahí y desencastramos y tenemos también el dúo de espátula y tenedor también muy utilizado este accesorio para la cocina también con el mismo movimiento vamos a poder encastrarlo para poder utilizarlo como pinza y agarre ideal también así como para las carnes o algunas preparaciones para servir o también por separado el tenedor y la espátula me está faltando el que es palita y espumadera que también es de la línea dúo